Se trata de Marcos de Benin, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Amacorís, a causa de una herida de bala que le ocasionaron desconocidos, para despojarlo de su teléfono celular, según informó un pariente. Ayer iba a trabajar por la mañana, entonces viven los delincuentes para quitarle un teléfono, entonces él no quería, le dio un tiro, fue en la paja, fue a las 7 de la mañana, él se llama Marcos de Benin, no podía quitarle el teléfono, entonces le dio el tiro a él.